Y regresamos a Magazine de Tarde, viernes 21 de octubre y como lo prometido es deuda, aquí tenemos a nuestro invitado que les va a hablar acerca de movilidad, él es David Harvey, presidente de la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medio Ambientales. Tema importante para la mayoría, yo creo en realidad hablamos detrás de cámaras, para la mayoría de personas que usan el automóvil, el coche para circular de hecho por Madrid en sí y yo creo que este tema es bastante interesante porque además tenemos al presidente de esta asociación que puede desatarnos todas estas dudas que a lo mejor a la mayoría nos pueden afectar. Así que bienvenido David aquí a Magazine de Tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenidísimo, porque ahora sí, a lo que vinimos vamos porque esto es de tema de interés, yo creo que para la mayoría como hablábamos hace un momento. Bienvenido, antes de que empiece David a hablarnos de esta asociación que es lo primero que le queremos preguntar, para conocer un poquito de esta asociación y qué está haciendo en pro de todo esto que está pasando con la movilidad, vamos a invitar a Isabela a los televidentes para que también participen con nosotros. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda, es el momento para hacerlo con nuestro invitado que le está muy bien informado que es lo más importante y nos va a hablar de temas y nos va a ampliar mucho el panorama sobre tantas dudas que hay porque sabemos que muchas personas que nos están viendo a esta hora, David, tienen su vehículo ahí en su garaje, ahí aparcado cerca de su casa y se están preguntando hoy, ¿cómo voy a hacer yo con estas restricciones que se están dando ya y que se van a ampliar en los próximos años? ¿Qué voy a hacer yo con mi coche? ¿Qué debo hacer? ¿O si voy a conseguir otro coche? No solo además las personas de a pie, como decimos nosotros, de irse a trabajar, sino autónomos también, personas que en realidad trabajan con sus coches, pues bueno, para todas esas personas que tienen dudas, a lo mejor o que ni siquiera saben que habrá una ley que pueda afectarlos, pues bueno, para eso estamos aquí. Aprovechen y pregunten al 628-785-719, 628-785-719. También recordarles que a través de redes sociales pueden hacerlo, que aquí estamos muy pendientes, a través de arroba de tarde magazine y arroba abrolatina televisión Europa. Esas son las dos maneras de contactarnos y de hecho de contactar en este momento a David, ya luego él les dirá a dónde pueden encontrarlo a él en específico para unirse y también para que desaten, como les dije ahora, todas estas dudas, pero bueno, de momento vamos a hablar contigo, ahora sí de nuevo, bienvenido. Sí, bienvenido y vamos a preguntarle entonces por ese inicio de esta asociación y cómo está trabajando aquí en Madrid. Pues mira, la asociación se creó en septiembre del año pasado, nos constituimos formalmente, no sé si me oye bien, ¿sí? Sí, sí. Formalmente en septiembre del año pasado, porque todo nace a través de una plataforma, ¿no?, de gente afectada, ¿vale?, quedábamos puntualmente todos los domingos en ventas y lo que sí quiero dejar claro, antes de empezar a desarrollar, etc., el fin de la asociación, como me decíais, lo primero de todo que no estamos en contra del medio ambiente, como se pueda criminalizar en algún foro, etc., o en alguna red social, todo lo contrario, estamos a favor del medio ambiente, pero también a favor de que se nos deje circular con el vehículo, que se nos deje adaptar, que ahora ya hemos ido viendo punto por punto, en qué se nos puede ayudar o en qué puede haber consenso con todos los partidos políticos y, en este caso, con el Ayuntamiento de Madrid, que, bueno, aunque, ya os decía, no solo es el Ayuntamiento de Madrid, sino también se va a aplicar a cualquier población con más de 50.000 habitantes. Es decir, en Rivas, hacia Madrid ya lo están poniendo, lo hablábamos antes en Valencia, Alicante, Gijón, en Móstoles también se van a aplicar, Alcorcón hace poquito en noticias ha salido, etc. Nos referimos hasta de zona de bajas emisiones, que a lo mejor muchas personas no han visto, pero que ya parece como ZBE. Correcto, efectivamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, a nivel político creo que se ha hecho y se sigue haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque lo que te exige Europa es una zona de bajas emisiones, no una prohibición de circulación de vehículos. Es decir, en el resto de Europa, por ejemplo, en Alemania, se han podido adaptar los vehículos, ¿vale? Cosa que aquí no te dejan ni te van a adaptar los vehículos. Aquí es que estamos destinados a llevar el vehículo al desguace, cosa que no queremos, vamos, no es que no queramos, es que no podemos ni se puede permitir la población. Como tú decías, Isabela, hay autónomos, pymes con dos, tres vehículos, familias, que en el núcleo de familia tienen dos, tres vehículos que no tienen pegatina porque no hay recursos, porque no tienen medios o porque no les apetece. Tampoco hay gente que quiere su vehículo y no quiere cambiarlo porque está en buen uso, aunque tenga capacidad económica, ¿de acuerdo? Hay mucho afectado en la asociación, que no es un tema tanto económico, sino que no quiere, pero sobre todo la gente que nos llama, que la gente que nos contacta es un tema económico que no puede hacer frente a hacer un cambio de vehículo y le comentaba a Andrés antes de fuera de cámaras que esto parece un plan de renove encubierto. Al final, desde aquí en un medio de comunicación invitamos de nuevo al señor Pere Navarro a que se reúna con nosotros o a Borja Caravante, que es Movilidad de Madrid, a que nos sentemos y veamos cómo lo podemos desarrollar. De hecho, Ecologistas de la Acción y Greenpeace ya denunció, y son entidades ecologistas o asociaciones ecologistas, que no se puede decir que estén en contra, sino que el contrario. De todo de los vehículos, porque no vamos a decir que sea fraudulento, que ahí sería un juez el que lo dijera, no sé si es nosotros, pero por ejemplo yo tengo una motocicleta afectada, una Yamaha T-Max, 500 de metímetros cúbicos, donde esta motocicleta estamos en 128 gramos aproximadamente por kilómetro de emisión de CO2 a la atmósfera. Y contra un vehículo de alta gama, voy a poner uno, y no tengo nada en contra de ninguna marca tampoco, Maserati Levante, que todos sabemos que es un todoterreno, alta gama, etc., este vehículo emite 220 gramos de CO2 por kilómetro de la atmósfera, es decir, el doble que mi motocicleta. Mi motocicleta no tiene pegatina ecológica, ni tiene pegatina, pero este vehículo tiene pegatina eco, con lo cual no hay que ser muy inteligente, ni hacer muchos cábales, ni muchos números para ver que este etiquetado está totalmente erróneo, contra la realidad de lo que son las propias emisiones. Estamos viendo en pantalla en este momento que estamos viendo. Sí, esas son imágenes del año pasado, este año ya no nos podemos, bueno, tampoco era una manifestación, una concentración de protesta, porque no estaba, de hecho vino la policía alguna vez a informarse de qué es lo que hacíamos, se informaba de que nos estábamos constituyendo como asociación, en breve, porque ya tenemos, hace un año ya te digo, la asociación constituida, y ahora sí ya podemos pedir al Ministerio del Interior manifestarnos, y antes del final de año convocaremos manifestación, os invitaremos a que asistáis y a publicarlo en el canal para que asista todo el mayor número de gente y afectados posible, y sobre todo informar a la gente que está muy desinformada, ya pasó hace unos meses con el intercambiador de Plaza Elíptica, en Plaza Elíptica ha habido 20.000 o 22.000 sanciones de gente que pasa a diario por Plaza Elíptica o por debajo de Plaza Elíptica, que encima es una carretera nacional, que es la carretera de Toledo, ¿de acuerdo? Y esa zona también es de bajas emisiones. Eso yo creo que es importante porque yo creo que hay muchas personas, y me incluyo, que no sabemos acerca de zonas, acerca de cuándo, cómo y cómo podemos circular en el automóvil, en el vehículo. Entonces yo creo que eso también es importante. ¿Se puede contar con la asociación para este tipo de información? Sí, efectivamente. En redes sociales, nosotros, el nombre de la asociación es Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales, tenemos página web, si lo meten en Google va a salir automáticamente, ¿vale? En redes sociales estamos también, nos llegan cada día más contactos de gente, importantísimo. Inicialmente teníamos una cuota de socio, ¿vale? La hemos eliminado, ¿vale? Ahora es totalmente gratuito, ¿vale? Porque de momento hemos cubierto costes para demandar al ayuntamiento, que ya ha sido demandado el año pasado, cuando nos constituimos en la asociación. Estamos esperando, hemos preparado el contencioso administrativo y a ver de resolución. En Barcelona, los compañeros de Aso Park, que es una asociación similar a nuestra o paralela a nuestra, vale, allí en Barcelona, se ha ganado el juicio, el contencioso administrativo, contra el ayuntamiento de Barcelona, porque, bueno, pues falta una memoria económica, falta un plan real, ¿no?, de movilidad, etcétera. Y, bueno, se sujeta con pinzas. Esto ha sido un aquí te pillo, aquí te mato, a nivel burocrático. Todo esto viene encima por directrices de Europa, donde quieren esa zona de bajas emisiones para poblaciones de más de 50.000 habitantes, y nosotros encantados de que las apliquen, pero que no prohíban, ¿no?, por un corte de matrícula. Han hecho un corte de matrícula, insisto, hay vehículos que, ya no un tema de matrícula, se hacen muy pocos kilómetros al año. E insistimos mucho, nuestro vehículo o nuestros vehículos han pasado ITV, han pagado impuesto de circulación, siguen pagando ITV, siguen pagando impuesto de circulación, están en plenas facultades, ¿vale?, de seguir circulando. Y no pueden, por ejemplo. Y nos parece una burrada medioambiental, más allá de las restricciones de movilidad, que, bueno, que incluso podrían ser anticonstitucionales, ¿de acuerdo?, el que un vehículo en pleno uso lo destinen al deshuece, ¿de acuerdo? Porque en sí, para quienes no tienen la suficiente información, tú decías eso de, es como una obligación de llevarles al deshuece, o sea, después de una ley como esta, tu vehículo quedaría totalmente inusable, o sea, no se puede usar para otra cosa. Es que ahora mismo yo tengo un vehículo, y esta moto que os digo que está afectada, ¿dónde la vengo? Porque no la puedo vender en cualquier ciudad que tenga un poquito más de movimiento, de compraventa de vehículos de ocasión, que aquí se genera otro problema. Yo quiero cambiar de vehículo, vamos a suponernos, y voy a un concesionario, y ahora no, con la crisis de microchips, o supuesta crisis de microchips, que tenemos también nuestra teoría en eso, pero vamos a decir que si hay crisis de microchips, tienes un plazo de seis meses o un año, ¿de acuerdo? Para que te entreguen el vehículo. El caso aquí es que... Aunque quisiera y tuviera el dinero, no tendría el vehículo para el año que viene, porque en 2023, recuerdo a todos los televidentes, que a partir del 2023, vehículo sin pegatina no puede circular en la M30. Lo cual, bueno, ya prácticamente no puede circular en la M30. No puede circular. David, estamos hablando de un tema que no solamente concierne el medio ambiente, sino que también concierne el desarrollo normal y cotidiano de una familia en su trabajo, llevar a los peques al cole, o sea, esto envuelve muchas cosas, que es la movilidad, el desarrollo, el desplazamiento que tú haces desde tu hogar hasta un sitio o un punto X o Y. Te quiero preguntar, David, ¿cómo estás tú involucrado? A ver, sabemos que tienes mucho amor por los motores, por los vehículos, pero ¿de qué manera te vinculas tú y cómo empiezan este trabajo con la asociación? ¿Y cómo ha venido marcando una pauta ese trabajo en Madrid y en España? Claro, como te decía, a mí sobre todo es por una pasión hacia el vehículo y aficionado al motor, pero sobre todo por la gran cantidad de afectados que hay, reales, que ves de verdaderos dramas, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, me he podido permitir cambiar el vehículo. Hablemos de cifras en este momento. ¿Cuántos personas afectados o cuántos vehículos afectados? En Madrid, un millón de vehículos, un 20%. ¿Un millón de vehículos? Un millón de vehículos, ¿vale? Que no tiene pegatina. Una cifra. Es exagerada. Y el problema es que la gente, o sea, yo no quiero el vehículo para darme un paseo por Gran Vía el domingo, ¿vale? Que también se ha mezclado mucho, y quería dejar muy claro, lo que es el vehículo histórico del vehículo, vamos a decir, viejito, a partir del año 92 en adelante, que es el que se ha quedado en un limbo jurídico, porque, bueno, el histórico, ahora en enero sale el nuevo reglamento de vehículos históricos, se va a poder matricular el vehículo histórico con mayores facilidades, estamos hablando de vehículos de más de 30 años, con un uso limitado de kilometrajes, es decir, pues yo tengo un vehículo histórico, sea 600, pero yo el 600 no lo uso a diario, evidentemente. Y quiero dejar totalmente claro, separar el vehículo histórico del vehículo que está realmente afectado con restricciones, ¿de acuerdo? O sea, quiero que quede muy claro, estamos a favor del vehículo histórico, por supuesto, también, gracias a la FEBA, que ha hecho sus andaduras con la Administración Pública, han reducido la homologación del vehículo histórico, pero aquí hablamos de vehículos, vamos a decir, antiguos, que de momento están en ese limbo jurídico porque no se pueden hacer históricos y que es realmente el vehículo del día a día de este afectado, ¿no? Furgonetas de reparto, de autónomos, pymes, tenemos casos de familias que vienen de Villalba a Madrid. Es que yo creo que esa es otra de las cosas que afecta a la mayoría y que seguramente hay muchos que están dentro de la asociación, y es que es otro tema, el hecho de que hay muchas personas que no están viviendo en Madrid por el costo de las viviendas, porque en realidad no se encuentran, y deciden ir a pueblos, cercanos, por decirlo así, esas personas no pueden circular. Vamos a darle paso a los televidentes también porque hay que darle participación porque el tiempo se va volando, entonces me da pena interrumpir a mi compañera, pero hay que darle paso a los televidentes porque yo sé que ellos están esperando una respuesta, ¿vale? Entonces vamos a darle paso a un oyente que nos escribe, dice, hola, totalmente de acuerdo con el invitado, ¿por qué tenemos que seguir pagando todo y después no tener los mismos beneficios de antes? En esa regla de tres deberían limitar los precios de la ITV y todos los permisos para ciertos vehículos, saludos desde Alcobenda. Bueno, no deja el nombre, pero recibimos esta apreciación, este comentario que hace, porque también tiene los excelentes derechos de opinión. Correcto, correcto. Pues mira, llámese Alcobenda, llámese Villalba, llámese Canábal Carnero, ¿de acuerdo? Hay infinidad de personas que vienen a trabajar y el trabajar como que lo tenemos un poco más asimilado del día a día, dicen, bueno, venga usted en transporte público, fenomenal, pero hay gente con movilidad reducida, aunque hay una moratoria, hay con vehículos de medida reducida, o gente que viene a hacerse un tratamiento médico, gente mayor que va a hospitales, etcétera, y no se puede permitir el cambio de vehículo, ¿de acuerdo? Con lo cual hay muchísima, muchísima, muchísima manera aceptada, ¿de acuerdo? E invitamos a la gente que se asocie, por supuestísimo, aprovechamos estos momentos en radio, en televisión, para que se asocie, que les informemos, ¿vale? Que nos echen una mano también cuando convoquemos esa manifestación formal y llenemos las calles de Madrid y que nos escuchen los políticos, lo que queremos es que nos dejen circular y no circular, sino también homologarnos todos los vehículos antiguos. Insisto, el problema es que yo quiero poner un catalizador a mi vehículo que me vale 1.000 euros, me vale 400 euros, 300, y pasaría esas emisiones, esa resistencia de emisiones, y no te dejan. En Alemania, ha habido una subvención a vehículos para plantear un filtro de partículas, el coste del filtro son 450 euros, y creo entendido que el gobierno estaba subvencionando 350, cuando al final del usuario, por 100 euros homologaba su vehículo y tiene una calidad útil. O sea que, David, nos estás informando que sí se pueden dar cambios dentro del vehículo, hablando en la parte mecánica, se puede dar adaptaciones para que este baje esas emisiones que contaminan y pueda circular tranquilamente. De hecho, hay marcas que ya se han enganchado, le han puesto un nombre, Retrofit, que es vehículos antiguos, algunos se están electrificando, en vehículos clásicos se ha visto alguna cosa, pero Renault, en este caso, he dicho que va a hacer una prueba, que va a coger vehículos antiguos, lo va a adaptar a las nuevas emisiones, pero el chasis, asientos, cuadro, volante, todo va a ser el vehículo en segunda mano, en una segunda vida útil, van a cambiar el motor, lo van a electrificar o lo van a hacer con otras emisiones y van a ampliar la vida útil del vehículo. A nivel impacto medioambiental, que hablamos, porque todo esto, no nos olvidemos que lo que dice la administración es para cuidar el medioambiente. ¿Qué mayor impacto medioambiental que hacer un vehículo desde cero? Y como dicen en alguna app, ¿no?, de compra-venta, de cosas usadas, si lo hemos hecho, usémoslo, ¿no? Ya estamos para usarlo. Yo creo que esa también, de hecho, tengo un par de preguntas de los televidentes y es de eso que hablábamos también, que van a convocar a una manifestación, ahora que se puede hacer de manera constituida, por decirlo así. Me preguntaban exactamente eso, si se hace una manifestación, la petición en sí, ¿cuál sería para llegar a un acuerdo que, siendo claros, pueda llegar a ser? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no hagan un corte por matrícula. Que hagan un corte real por emisiones, ¿de acuerdo? Y si el corte, que es lo más, a nivel sentido común, sea medioambientalmente para todos, porque, insisto, hay vehículos que por un día matriculado, del 31 de diciembre al año siguiente, no pasan. Y es el mismo vehículo, mismo bastidor, mismas emisiones, etc. Con lo cual, ese vehículo, alarguémosle la vida útil. Oye, que hay que poner una de tubo específica y vale 20 euros, 30 euros, 50, fenomenal. Déjeme poner un catalizador, déjeme poner un filtro de partículas, déjeme, y el vehículo que no pase, por supuesto. Si no pasan las emisiones, fuera del mercado, sería otra población, etc. Pero hay muchísimo, muchísimo parque móvil con muchísima vida útil por delante. Muchísima vida útil. David, vamos a seguir respondiendo inquietudes de nuestros televidentes, sale 628, 785, 719, porque, como dicen por ahí, la voz del pueblo es la voz de Dios. Un dicho, un refrán muy popular. Lamentablemente, somos el asmerreí de Europa. En cuanto creo que estoy, en cuanto creo que esto, hay que pararlo porque empezaron solo con Madrid Centro. Ahora estamos donde estamos. Dentro de nada, solo podremos circular en nuestros pueblos. Saludos, mucho ánimo a David. Soy Tania Oyola, los veo desde Parla. Fenomenal. Pues en Parla, que es más de 50.000 habitantes, en breve tendréis una zona de otras emisiones. Aquí estaremos para echaros una... No, es que sí, la hay en Rivas, de hecho, es verdad. Sí, en Rivas, que es una ciudad que es muy... Ciudad dormitorio, ¿no? Conocorías perfectamente. Que en principio creo que la mayoría... Bueno, desconocimiento, porque creo que no había, solo hay una y está cerca a un colegio. Si no estoy mal, entonces creo que al final terminan aceptándolo, por decirlo así, por el colegio, por la contaminación, etcétera. El problema es cuando ya se empieza a acceder y es verdad que no se puede llegar de un sitio a otro. Cuando se empieza a ampliar. Se empieza a ampliar, sí. En el centro y se está haciendo la onda más amplia. Por acá, de hecho, ahora que decía... Perdón, los interrumpo, ahora que decía lo del centro, también teníamos un mensaje y dicen, la verdad es que es una chorrada tener eso de la pegatina. Yo tengo que llegar a Conde de Casal, después coger transporte público porque no puedo entrar y la verdad es que es un dolor de cabeza, sobre todo por mi trabajo. Saludos de parte de la familia. Flores Garzón desde La Poveda. Un saludo a La Poveda y a toda tu familia. Porque como veis hay mucha gente, no solo de Madrid, porque vivamos en Madrid, sino de fuera de Madrid, que viene a trabajar, viene a hacer gestiones, trámites burocráticos de mañana, de tarde, hospitales, que recordemos que las grandes pueblos y las grandes operaciones en hospitales es en Madrid, no es una operación en límite. Y no me quiero meter en política, y para nada, somos una asociación que esté, en cuanto a ningún político, más allá de que no nos dejen circular, pero hay que recordar, lamentablemente, que nuestro alcalde, en su programa electoral, dijo, y eso está en la web, está en los mítines, etcétera, que iba a quitar Madrid Central. Y con tratado pronóstico, no solo lo ha quitado, sino que lo ha ampliado. Con lo cual, señor alcalde, señor Borja Calavante, por favor, siéntese con nosotros, siéntese, hoy ha sido una noticia, que otros grandes afectados son los comerciantes ambulantes, en el rastro, por ejemplo, en el rastro, cualquier mercadillo ya del barrio, sus vehículos, precisamente, no son los más nuevos, habrá alguno que, lamentablemente, no pase ITV, no pase las restricciones, pero habrá otros muchos que tengan una gran vida útil. Y con lo cual, señores políticos, siéntese con el pueblo, siéntese con las partes afectadas, y lleguemos a un consenso. Déjenos adaptar los vehículos. Vamos a alargar esa vida útil. Diálogo, diálogo. David, lo que más se pide a través de la asociación, diálogo y conceptar un poquito las cositas que están ustedes proponiendo. Insistimos mucho que en el corte por matrícula no es un tema mediamenteal, es un tema que han llegado los... El que haya llegado, he dicho, cortamos por matrícula. No cuando, encima, estas pegatinas ya estaban denunciadas por ecologistas, que ni siquiera somos nosotros. O sea, que vamos, en este sentido, vamos de la mano con Greenpeace y con ecologistas en acción que ya denunciaron el etiquetado. O sea, el etiquetado no vale para nada, de momento, de que lo hagan bien. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar luego, a rematar esta gran entrevista y esta intervención de David Harvey, de esta asociación de vehículos afectados por restricciones medioaventales, para que sigamos ya rematando y démosle esta forma final ya a esta gran información que nos ha traído este invitado. Tenemos información, además, a donde pueden escribirle para que también sepan todas esas personas que nos están escribiendo y que están interesados en hacer parte, en acompañar o también en preguntar cualquier duda que aún les quede. Pues la información está ahí y cuando regresemos de la pausa comercial, pues también seguiremos hablando un pelín más para que todos queden bien informados y los que estén interesados, pues, no lo piensen más porque a lo mejor están siendo afectados y a lo mejor no se han dado cuenta. Ahí tienen redes sociales, tienen página web, tienen información. Porque como dice David, unirnos por una buena causa, hombre, para llegar a concertar cosas buenas y que se den los diálogos y que la gente pueda también expresar y exponer sus inquietudes a través de esta asociación. Vamos entonces a la pausa, Isabela y David, y ya regresamos. Estás viendo Eurolatina Televisión. Más cerca de ti. En Eurolatina Televisión, apostamos por las noticias. El país azteca recibirá más de 3 millones de dosis. Información al día. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se manifestó en el Día Internacional de la Tierra. Deportes y corresponsales en España y Latinoamérica. Te comento, Lisette, que es de recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele... Noticias Eurolatina. De lunes a viernes. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides. Sea la modalidad que quieras, es 100%. Una inversión segura. Mereces más espacio. Y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid. El espacio que necesitas. Un tatuaje no es solo un tatuaje. Un tatuaje define quién eres. Tu esencia. Tu yo más fuerte. Rachel Tatu. Diseña tu espíritu. Estás viendo. Eurolatina Televisión. Más cerca de ti. Un tatuaje no es solo un tatuaje. Un tatuaje define quién eres. Tu esencia. Tu yo más fuerte. Rachel Tatu. Diseña tu espíritu. Lo bueno siempre se repite. Este 22 de octubre. Los gigantes. Los gigantes. Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me vi. Y los inquietos del vallenato. Que yo te voy a querer. Juntos a petición del público en discoteca Caña Brava. Entradas desde 20 euritos. Una presentación de AIP Producciones y su sello de garantía. Info y reservas al 635-155-274. Festival de Acordeones en Madrid. Continuamos en Magazine de Tarde hoy con un tema bastante interesante. Un saludo para todos los que se conectan apenas a esta hora con Magazine de Tarde. Que aquí seguimos con David Harvey hablando de movilidad y de restricciones para la mayoría de los vehículos. Si no es de todos, entonces bienvenidos a todos. Pónganse cómodos que la verdad todavía nos queda un poquito de qué hablar de temas bastante interesantes. Para quienes ya están conectados y a lo mejor están todavía haciendo preguntas. Y para quienes no, les recuerdo el WhatsApp 628-785-719. 628-785-719. Aquí estamos leyendo algunos de esos mensajes que van llegando. También recuerden que a través de redes sociales lo pueden hacer y esperamos también montar algo de esto a las redes sociales. Para quienes se pierdan esta entrevista puedan verlo y revivirlo a través de Arroba de Tarde Magazine y también Arroba Abrolatina Televisión Europa. Antes de irnos y ahora que regresamos además, estábamos viendo esa invitación al Festival de Acordeones. Andrés, y yo quiero hacerle la invitación a David, ya que está aquí con nosotros, ya que el fin de semana, si usted no conoce el Vallenato David, pues se está perdiendo algo muy bueno, déjeme decirle. Porque de verdad yo creo que esta es una invitación imperdible para la mayoría de personas, sean latinos o no. El Vallenato es la música que mueve a la mayoría de los colombianos. Y esta es una invitación porque esta es la última gira de este Festival de Acordeones en Caña Brava, será este 22 de octubre. Aún tienen tiempo para quienes no han adquirido sus boletas lo puedan hacer. Así que bueno, ya está la invitación de AIP Producciones y también de Eurolatina Televisión y la calle FM. Muy bien, entonces ya saben, mañana despedida de este Tour por Europa, de este Festival de Acordeones. Pues te invita a la calle 88.8, El Cantinazo, Eurolatina Televisión y también de Tarde Magazine. Vallenato, buen Vallenato, para mañana disfrutar del fin de semana y del sábado, que siempre será pues un motivo para salir a compartir con los amigos, con la familia y de estos buenos eventos y de estos buenos conciertos. David, ¿has escuchado a Vallenato alguna vez? En honor a la verdad, poco. ¿Poco? Pero bueno, habrá que escuchar y hacer toda la invitación. No sabes tú de lo que te pierdes. Bueno, unos apasionados por el Vallenato, unos apasionados por el Vallenato y otros apasionados por los coches. Por la movilidad y por los coches. Bueno, David, hablemos de aspectos importantes de esta gran convocatoria que hace esta asociación, de la cual tú presides, y también redes sociales, contactos. Sobre todo que la gente se entere, porque es que del Ayuntamiento de Madrid han puesto tres carteles, bueno, en Plaza Alíptica hablábamos que hay 22.000 multas que van a devolver, por mala señalización. Bueno, antes de que la justicia no dé la razón y no dé la razón a los usuarios, el Ayuntamiento hay que decir que, bueno, que ha visto las orejas a los lobos y va a devolver las sanciones, ¿vale? Las multas, multas, economía, afectaciones económicas. Zonas de bajas emisiones. Bueno, a día de hoy, dentro de M30 no se puede circular, que todavía hay gente que no lo sabe, no se puede circular con vehículos sin distintivo medioambiental, es decir, sin pegatina. Da igual que sea C, B, Cero, Eco, o sea, sin pegatina no se puede circular, incluso motocicletas, que bueno, que es otra cosa, que las podrían dejar fuera, pero sin motocicletas, sin pegatina, tampoco pueden. A partir del 2023, que parece que es muy lejos, pero quedan dos meses, ¿de acuerdo? Ya, ya se nos fue. No se puede circular dentro de la M30, ¿vale? Dentro de la M30 no se puede circular sin pegatina. Ok, a partir del 2023, o sea, enero. A partir del 2024, en todo Madrid, no se puede circular, en todo el municipio de Madrid, a excepción de la gente que esté empadronada en Madrid, que hay un año de moratoria hasta el 2025. Pero bueno, que estamos hablando de dos años, ¿vale? Sí, es que tampoco hay... Y el tiempo pasa bien rápido. Y a partir de 2025, ningún vehículo sin pegatina puede circular en Madrid, y hablamos de un millón de vehículos solo en Madrid. Vehículos empadronados en Madrid. Y yo sacándome mi carnet y me viene a abrir con estas noticias, de verdad. Viene gente de fuera y está afectado. Y bueno, pues, que se hagan socios, lo hemos visto en pantalla ahora, el mail de la asociación, la web de la asociación, totalmente gratis, ¿vale? Totalmente gratis, porque lo que queremos es una gran convocatoria, ¿de acuerdo? Para la próxima manifestación, que vamos a convocar antes del final de año, a poder ser, ¿vale? Pero bueno, se nos complica, porque como vamos con vehículos, etcétera... Aquí nos saludan David, nos saludan por acá, dice, hola, ¿cómo puedo unirme a la asociación? La verdad que es un tema que no tiene mucha voz. Y todo el apoyo del mundo para esta asociación, soy Víctor Quiñones, orgullosamente de Cali, pero vivo en Mora Talaz. Mora Talaz. Colombiano de Cali y de Mora Talaz. Por las restricciones, y le decimos que el nombre de la asociación es Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales, AVARM, es el diminutivo, ahí lo tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? Y tenéis el mail, tenéis la página web, ¿vale? Tenéis una formulario de inscripción en la página web, totalmente gratuitos, nos mandáis el correo, tardaremos en contestaros, porque bueno, tenemos cada vez más avalancha de usuarios afectados, y como somos todos voluntarios, esto sin ánimo de lucro, os pedimos disculpas, que estamos trabajando en nuestro día a día, y encima luego, después de trabajar, pues nos ponemos con esto, ¿no? Tengo por acá otro saludo, dice, hola Isabela y Andrés, en primer lugar, mi plan de fin de semana es mantita y película, muy bien, y otras cosas por ahí que no puedo mencionar en televisión, no me hagan eso, dice, en cuanto al tema, yo tuve que vender uno de mis coches, y el otro solo lo tengo para ir por el barrio, saludos desde Vicálvaro, soy Paola Gutiérrez, así van a quedar los coches. Saludo para Paola. Hay muchísima gente que se está deshaciendo del coche, sin él querer deshacerse del coche, con una pena enorme, porque el coche le sigue valiendo, le sigue usando. Y le tuvo que costar para conseguirlo, así que... Y el problema, decíamos anteriormente, es que aunque yo quiera comprarme un coche nuevo, bueno, de hecho los vehículos de acaso han subido muchísimo, con los plazos de entrega, porque no hay microchips, y la gente no puede tampoco, o sea, que quisiera económicamente, pero insistimos que hay un problema de base que es económico, y lo que no puede hacer es que el coste medioambiental, o este supuesto, restricciones medioambientales, que ya hemos visto que no es un tema medioambiental, que es que han cortado con matrícula y con pegatina, que no recaiga siempre en clase media, trabajadora, autónomos, pymes, etc. O sea, que nos dejen adaptar los vehículos, que nos pongan ayudas, como hemos visto en Alemania, decíamos, ayudas al vehículo nuevo, y hablábamos antes del plan renove este oculto, hace unos años tenías un plan renove, que era voluntario, tú querías cambiar el vehículo, llevabas tu vehículo que estaba viejito, te daban 2.000 euros, 3.000, ahora es un plan renove obligado por ley, porque no puedo circular el vehículo, y encima no me ha dado un euro, o sea, que bueno, complicado. No es muy bueno. David, ¿hay alguna convocatoria, se está planificando una convocatoria, una protesta, una especie de marcha? Sí, estamos buscando fecha, hace un año nos juntábamos todos los domingos en la plaza de ventas, en la plaza de toros, nos movíamos, pero ahora, como ya no nos pueden dejar circular con el vehículo, casi seguro que en breve vamos a tener rutas por las zonas, barrios no, iremos con los coches, que ahí sí podemos ir todavía, ¿vale? Mesas informativas, ¿vale? En concentraciones de vehículos, en distintas asociaciones, como os decía, de empresarios, comerciantes, nos están haciendo mucho eco, ¿vale? Y bueno, pues os invito a venir a esas reuniones. Sí, y nos van a estar informando, sobre todo para poder tener información, para que puedan tener boletines de prensa, para que nos estén informando, y nosotros también informemos a los televidentes. En redes sociales tenéis toda la información siempre, en tiempo real, ¿no?, de esas convocatorias de mesas informativas que tenemos, ¿vale? Y sobre todo, bueno, que os asociéis, aquel afectado que, como es totalmente gratis, aquella persona que está asociada va a ser bienvenida, le informaremos, le apoyaremos. Ese punto que, si nos hemos tocado, que es totalmente gratis asociarse. Totalmente gratis, asociarse totalmente gratis, ya porque inicialmente tuvimos una pequeña cuota inicial para cubrir los gastos, es una asociación sin ánimo de lucro, pero hay que pagar abogados, hay que pagar procurador, eso tiene unos gastos, pero a día de hoy es totalmente gratuito, ahí tenéis los datos. También, David, apareciendo cómo pueden encontrar, además ya saben que David está muy bien informado, así que yo creo que también si tienen cualquier duda pueden hacerla y así decidir si pueden también unirse a la manifestación. Acá tengo un último saludo antes de que se nos vaya, porque también el tiempo se nos va. Dice, hola, una pregunta para David, ¿cómo podemos acabar con esto que nos está metiendo el gobierno? Yo creo que cada día vamos de mal en peor, creo que todo esto lo hace el gobierno buscando su propio beneficio, sobre todo para tapar estas verdaderas cosas que preocupan. ¿Cómo podemos acabar con esto? Saludos desde el barrio del Pilar, soy Alberto. Pues dando guerra a los políticos, a la administración y moviéndonos, moviéndonos, y que esto, toda la gente que nos esté viendo hoy, que lo haga extensivo esta noche en su casa, mañana con el botellín o con el partido de fútbol, que se lo comente a los amigos, y que se asocien, que se asocien, que se asocien, porque cuanto más ciudadanas seamos los que realmente protestamos, de nada sirve que protestemos en el bar, con un botellín y luego esto caiga en Satorroco. Asociarse, protestas, rutas informativas, manifestaciones, y a través de ahí esperemos que, bueno, pues el señor bajo a caravantes, en este caso en Madrid, pero insisto, no es solo para Madrid. Poblaciones de más de 50.000 habitantes vais a tener una zona de bajas emisiones, por lo cual eso es para toda España, ¿vale? O sea, quitando un polito pequeño, ¿vale? Pero toda España va a estar afectada por esto. Aquí lo que se quiere es concertar y se quiere que se escuchen las propuestas, entre las que nos ha mencionado David, que es hacer esos cambios técnicos a los vehículos, se puede acoplar, se puede… Eso es Andrés, para nada estamos en contra del medioambiente, todo lo contrario. Creemos que en más medioambiental, algo que ya está hecho, alargar la vida útil, siempre y cuando esté en condiciones. Otra cosa es que mi coche esté roto y no lo pueda arreglar. Yo creo que ese es el punto más importante, aclarar, que no es que se esté en contra, sino que se buscan… De hecho, ya hay zonas de bajas emisiones, ¿no? Y perfecto, pero bueno, esto ya encima no es que sea una zona, es que es todo Madrid, o sea, es una locura, ¿de acuerdo? Ahí está. Pues bueno, David, muchísimas gracias de verdad. Gracias a vosotros, gracias al canal. Por tanta información, además, que yo creo que para todos viene muy bien, la mayoría estamos, me incluyo, muy desinformados y creo que vale, y es muy importante que lo tengamos súper claro, bienvenidísimos siempre aquí, y pues bueno, estaremos también esperando esa información acerca de la asociación y acerca de la manifestación. Para quienes quieran también hacer parte, pues aquí también pueden encontrar esa información para que estén pendientes. Muchas gracias a David Carby, presidente de la Asociación de Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales. Una información muy buena, David, muchas gracias. Y bueno, esta siempre será tu casa para que nos visites. Gracias, mi amor. Bueno, pues David, yo de momento te voy a invitar para que nos vayamos a ver a nuestro compañero Andrés, que estuvo por ahí él cotillando, como dicen aquí, en la calle FM, ahora que estamos además de acordeones, de festival de acordeones, y la calle es uno de esos que está haciendo esta invitación, pues vamos a esta nota que estuvo grabando Andrés hace, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo se fuiste por allá? Estuvimos de visita ayer. Ayer, imagínense. Así que bueno, acompáñenme también todos los...